Llegamos entonces que se crea el Partido de las Lomas de Zamora el 10 de septiembre de 1861 ¡Pum! Se terminó, ya está, ya está creado, no hacemos más nada No, el pueblo siguió creciendo, y mucho hasta levantar lo que tenemos hoy, la Catedral Nuestra Señora de la Paz pero que se torna en una parroquia en 1865 Pero en sí, el pueblo que en estos momentos tiene Lomas, Temperley, Banfield, Lavallol, Turdera, Fiorito y... San José también San José, perdón, que si no se nos van a enojar con nosotros Es cierto, ha crecido mucho, pero llegó un momento en que el desarrollo demográfico que tuvo fue una urbanización que se fue desplazando se fue siendo cada vez más grande ¿Por qué? Porque precisamente una de las... la gran inmigración que hubo hizo que se vinieran para estos lares muchos inmigrantes italianos, españoles que tenían un oficio, que hacían algo y el tema de la fiebre amarilla hizo que se vinieran a buscar aires y aguas más puros como decían en las publicidades que salían en los diarios, ¿no? Y que el ferrocarril te lo traía en 30 minutos igual que ahora Así que, a ver, eléctrico o no eléctrico y llegaba en 30 minutos igual Budge, por ejemplo, llegó a ser un lugar de descanso, de veraneo hasta que se les inundó y después ya no pudo ser y bueno, todo ese desarrollo que hubo donde empezaron a crecer quintas maravillosas de lugares muy, muy lindos calles, el asfalto, el empedrado empezó a crecer y a dejar de lado la parte ya de ganado o de agropecuario que tenía ya dejó de ser el pueblo chacarero para convertirse en una ciudad a las puertas de la gran ciudad Claro Lomas no quedó ahí Después viene otra parte más donde se empieza a formar más la organización y va perdiendo esa personalidad que tenía pero crecen los barrios crecen las calles se van abriendo cada vez más comienzan las líneas de colectivo todo va creciendo y ahí estuve leyendo de un gran profesor que ya no está más que era miembro del Instituto Histórico que definió decía que una ciudad donde el bien común a través del orden social basado en el orden natural de las cosas y la unión de todos en una vida virtuosa es arrasada por los intereses particulares en la búsqueda de propósitos de lucro profesor Luis Buján bueno le agradezco si sea un amigo eso fue genial tomo la aposta bueno Luisito Buján fue un gran amigo algún día hablaremos de los historiadores de Lomas de la gente que trabajó en esto me toca muy particularmente juega con con golpes bajos acá Margarita no 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 si no que me gustó la decisión usted sabe usted sabe que los viejos somos muy inclinados a pucherear realmente fue un profesor muy querido y una gran persona cito una gran cosa yo quería agregar algunas grajeas porque no podemos hablar de la historia contemporánea de Lomas sino aproximarla por lo menos en esto que dijo porque si estuviera acá Norberto Candaosa puede contar cuando la electricidad cuando las cosas cuando llega el gas como cambia pero uno puede estudiar la evolución de Lomas y esto que dijo Margarita a través de los censos nacionales y los censos provinciales 1869 el provincial 1881 después hay uno en 1895 y después 1914 ahí ya se ve la inmigración total ¿no? Buenos Aires en Buenos Aires capital tiene apenas una diferencia de pocos miles que diferencia la cantidad de habitantes extranjeros en relación a los criollos claro era un desborde enorme la ciudad para mencionarlo antes de llegar a los colectivos la ciudad de Buenos Aires después con la Anglo va a ser la City of Tranway la ciudad de los tranvías y esto es importante para juntar con lo que señala Margarita en la inmigración son viñetas que estoy dando no estamos dando la historia en la evolución después del 65 la evolución histórica religiosa los los combates inclusive que hubo hubo acá algunos levantamientos militares en relación al movimiento nacional esto estaba muy cerca el ferrocarril el ferrocarril que tiene dos líneas uno vía Quilmes y otro vía Templo acá hay una revolución radical en 1893 se aborta porque los de los nacionales iban por la vía Quilmes nosotros acá el tubo Marcelo Tede Alvear en la Templo Templo era una zona de un ramal que abría a varios lugares es curioso que Templo tenga un desarrollo menor que Lomas porque ferroviariamente habiendo escrito como escribió habiendo escrito la historia argentina como escribió el ferrocarril y al ferrocarril lo acompañaron para ese poblamiento heterogéneo y disímil que comenta Margarita hablo yo estoy centrando todo esto alrededor del centenario de mayo porque el centenario de mayo es un referente de los dos centenarios así como ahora vivimos los bicentenarios y va a haber que hacer no contar cada fechita porque hay bicentenario de todo ahora claro cada fecha es bicentenario entonces no todo sea igual tal cual no todo sea igual entonces pero en ese centenario Lomas tiene un desarrollo la primera llega a ciudad otra vez le omiten el nombre entonces hacen ciudad como a veces comentábamos con con Candaosa porque no todos estamos con el nombre de La Paz yo sí Candaosa algunos pero inclusive había la línea de Alberto de Paula inclusive la línea de la mamá de Margarita no 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 Lomas es Lomas el toponímico que quede el mismo nombre y nosotros decimos la diócesis se llama Loma de Zamora la universidad de Loma de Zamora la visión regional de Loma de Zamora bueno el casco histórico nuestro se llamaba La Paz que es La Paz y si la Virgen viene a Nuestra Señora de La Paz los mazones dirán que es La Paz mazónica nosotros creemos que es la advocación de la Virgen apocopada nadie va por el camino por el kilómetro 2 por el kilómetro 2 por la ruta 2 a Mar del Plata y pasa por Nuestra Señora de los Dolores ¿cómo se llama Dolores? Nuestra Señora de los Dolores claro tal cual pero vos decís Dolores entonces aunque el nombre no está la intención estaba la intención estaba porque el pueblo era religioso claro el pueblo argentino fue religioso hoy por hoy puede ser nominal puede ser un hecho distinto en el censo hasta nos hemos quitado por ahí la religión para que nadie se sienta incómodo porque por ahí todos se ponían católicos por miedo esto está bien es un pueblo pluralista pero esto no puede negar el origen y después entonces estaba el farrocarril y los tranvías que yo llamé los tranvías villeros ¿por qué villeros? porque la villa no tenía el sentido peyorativo que a veces tiene hoy claro Villa Benque todas las villas Villa Albertina la villa que usted quiera todos llegaban a través de los tranvías que eran los que permitían no había empedrado había empedrado un mix y en 30 cuadras de Lomas así que todo lo demás usted tenía dos días de lluvia es como si quisiera entrar al campo si fue un tipo rico no puede entrar entonces ahí están los tranvías villeros los tranvías pobladores los que llegaron a los cuarteles distintos que tenía Lomas porque Lomas hace el partido tenía cuarteles antes era el cuartel segundo de Quilmes el cuartel segundo de Avellaneda de Barca Sarsur pero ahora tiene cuarteles por eso tenemos cuartel noveno el último que es el más grande que pertenecía antes todo a Banfield por eso Banfield es más grande que Lomas desde el punto de vista de habitantes si se lo toma geográficamente así que los tranvías villeros después la educación tenemos la sociedad popular de educación en 1900 por mencionar una y después la escuela normal no es porque uno se haya recibido ahí pero es la primera escuela terciaria 1912 se convierte el instituto modelo en bueno esto lo escribió muy bien Margarita Casas y mi mujer mi mujer Blanca Ricardo voy a tener que mencionarlo ya no me voy a dar de comer con la que tengo a ver soy monógamo fiel le hablé de la fidelidad antes yo soy un monógamo fiel soy un espécimen raro pero este tengo 47 años pero discute de historia con su mujer deben ser interesantes aburridísimas porque somos los dos profesores de historia se puede imaginar así que ni con los nietos puedo hablar de historia yo en historia hablo acá cuando me invitan en la radio porque estoy jubilado tampoco puedo hablar con los alumnos pero hablando en serio hay que hacer un poco de humor si no la vida pero por supuesto dicen que uno riéndose espalda los pulmones y es mejor que se hinchen los pulmones que otras partes del cuerpo claro por supuesto por supuesto que sí por supuesto que sí y terminando entonces la educación es importante entonces también aparecen en esa visión religiosa el crecimiento de las escuelas lo han contado mucho muy bien ellas pero también aparecen todas las congregaciones religiosas las hermanas franciscanas en Banfi las hermanas del huerto en Temper varias no voy a mencionar las hermanas de la Inmaculada en 1905 son historias están los edificios esa es nuestra la gente ahora está toda en lo que sea con Buenos Aires sí que hay que hacer lo que usted señaló algún turismo algún trabajo oficial que muestre estamos trabajando en el Instituto Histórico ahora por hacer unas con la ayuda de la Escuela de Cerámica unas porcelanas rogamos que la mala cultura del graffiti no las afecte nos daña el paisaje urbano nos lastima nos daña en el corazón el graffiti que son expresiones ahora contemporáneas de la juventud de lo que fue hay tipos que se disfracen y se van a la noche a pintar los subterráneos son marginales ¿qué es esto? de meterse en los subterráneos a pintarlos a ensuciarlos o ensuciarnos los frentes de las casas bueno ya los nuevos trenes así que nosotros estamos haciendo una cerámica vamos a hacerla con la ayuda de la Escuela de Cerámica ¿para qué? para lo que decía esta señora esta maestra que nos preguntaba para individualizar algunos lugares históricos sitios de interés histórico municipal no lo toques no afrente su fachada mire termino con esto lo conté varias veces lo repito porque el docente es un repetidor que no es un pregonero porque después se aumenta pero por ahí repite lo mismo había una vieja historia de un hombre que vivía en una localidad de Uruguay una localidad muy bacana donde estaba el pintor este no me acuerdo el nombre ahora este Maldonado Maldonado entonces compra la casa y en frente cuando va a arreglarla le toca el timbre al vecino de enfrente y le dice señor mire voy a pintar mi casa ¿de qué color la pinto? ay lo sabe usted si no es eso si no ve en trovato lo puse en otro escenario y le dice le dice ¿por qué me lo pregunta a mí? ¿y sabe por qué? porque el que va a ver siempre el color de mi casa es usted ¿se da cuenta? yo le pinto entonces esas ese civismo esa ciudadanía consciente del bien común que no puede caminar por la plaza y ensuciarla esperando que venga el barrendero a limpiarla sino que tiene en el cesto eso es lo que tenemos que ganar no es un patrimonio europeo sabe que fue una exigencia en Europa una exigencia en Europa para manejar bien para ser castigado si usted maneja mal para respetar la rotonda no es no es que sean mejores los europeos es que se lo han impuesto se da cuenta pero acá el poder de policía o es mal ejercido o es censurado y el poder de policía de un estado que no tiene que ser gendarme cuando el estado de gendarme que no hace nada no es el que interviene ¿no? le sé fer le sé pasar eso se acabó el estado tiene que tener una intervención concreta por ejemplo para defender el patrimonio cultural ni más ni menos ni más ni menos bueno qué interesante Margarita yo le con por supuesto el convencimiento de lo que les voy a contar y en nombre también de Ricardo Ferradá nuestro productor con mucho gusto les ofrecemos este programa al Instituto Histórico de Lomas de Zamora para que vengan cuando quieran para que desarrollen una temática puntual ya quizás hemos han hablado una cuestión más abarcativa de la historia de Lomas ya en hechos puntuales cuando quieran nos ponemos de acuerdo es interesante esto porque me parece que la radio es uno de los medios donde la gente tiene más predisposición para escucharla a esta hora donde por ahí esta mujer esta maestra estaba en su caso tantas otras personas el hombre también la otra mujer que nos llamó anteriormente para que cuenten lo que deseen cuando quieran así que a nosotros nos gusta mucho y bueno después lo le agradecemos porque tenemos la mejor embajadora perfecto no estemos presentes para que el productor no diga no me lo traigas más menos mal que no ve para que no diga eso usted con que nos reproduzca las jacetillas nosotros vamos siempre a jugar para el bien común el instituto tiene todas las presencias políticas somos toda gente que no no tenemos ambiciones personales ya muchos de nosotros desgraciadamente somos bastante grandes cuestión de que ya no está ni la apetencia de mejorar el currículum el currículum está hecho está hecho al que le gusta le gusta al que no le gusta tenemos en un currículum grande no estamos desodorizados llevamos los sudores y la transpiración de haber pasado muchas épocas y de estar refugiados en la familia con felicidad para una argentina que debe reencontrarse debe reencontrarse definitivamente para tener el destino de gloria comento lo que siempre repito en contra de una afirmación de un gran presidente demócrata que decía que debemos tener el país que nos merecemos hay que invertir la frase hay que invertir la frase hay que merecer el país que tenemos y para merecerlo hay que pelarse las nalgas amigos si no la cosa no anda tal cual ni más ni menos que gusto que gusto recibirlo y bueno este gracias por por estar aquí por visitarnos y por supuesto como ya lo dijimos en varias ocasiones las puertas de nuestro programa están abiertas para cuando tengan ganas de volver Margarita no sé como un redondeo de todo esto no que bueno hubiera sido interesante que se hiciera mejores festejos para el 10 de septiembre lamentablemente no se puede terminar así que bueno nos hubiera gustado no sé el programa oficial lo pregunté y no me lo dijeron que el instituto pudiera hacer algún trabajo interesante y presentarlo al pueblo de Lomas de Zamora porque lamentablemente ya tenemos cerrado un museo que está toda la historia y es un patrimonio cultural y bueno no sé seguiremos bregando para que no se pierda nuestra historia esto lo agrego yo como periodista traté estos días de interiorizarme sobre las actividades a propósito de este programa que íbamos a tener y no encontré ningún programa no encontré absolutamente nada y muchas veces los recordatorios de los aniversarios de los pueblos o de las ciudades se focaliza en un evento musical de un artista de primer nivel que viene a un escenario no importa si se le paga mucho o poco de donde sale el dinero digamos deberá importarnos por supuesto pero digo no me meto en esa cuestión pero cuando uno recuerda esa fiesta de tal aniversario está relacionada con ese cantante que viene que también tiene que venir pero también se tiene que recordar esto que estamos diciendo vamos a hacer lo imposible mire no le quiero cerrar su programa ciérrelo usted pero le quiero señalar que después de la muerte del escribano Onzari nuestro presidente por varios años lo hemos sentido mucho ha sido muy reciente pero tenía él la intención a pesar de que habíamos tenido diferencias no diferencias sino omisiones son omisiones olvidos somos gente mayor ha habido ni siquiera desencuentros fuertes omisiones bueno estamos intentando con algunos miembros también del instituto histórico que pertenecen que pertenecen no al equipo de funcionarios máximos sino que pertenecen al staff tampoco al staff no sé cómo llamarlo al cuerpo administrativo técnico de planta permanente de planta permanente y como son miembros les hemos dicho y estamos jugándonos inclusive no con ingenuidad desde la autarquía que tiene el instituto histórico perdóname que le digo porque usted me largó la cosa y quiero dejarlo estamos intentando demostrar que este instituto que es que tiene más de 50 años de vida y que tiene todos miembros honorarios que hemos pasado algunos mucho tiempo en la universidad en la municipalidad hemos trabajado y nos hemos ido de cada administración que nos llamó y nos volvimos a ir que no nos hemos ni jubilado como municipales yo tengo 24 años de trabajo municipal y por o sea la municipalidad es la casa de todos tiene que ser la casa de todos no volver tiene que ser la casa de todos y porque creo en esa posibilidad y porque vivo y soy vecino de Lomas y tengo mis hijos y mis muertos en Lomas el instituto histórico pide esa esa participación de protagonismo sencillo por la recuperación del patrimonio cultural no estamos en ninguna lista no pretendemos estar en ninguna lista no pertenecemos a ningún feudo a ningún pequeño feudo ni reparto de poder político quiero que esto quede claro y que quede claro la audiencia escuchen quien nos escuche entonces como no vamos a tener en este final de la vida intención y esperanza de que el municipio recupere o prosiga su política cultural de protección del patrimonio que le vuelvo a decir arranca del patrimonio más sencillo de las costumbres del patrimonio este como se le llama tangible tangible e intangible hasta el patrimonio funerario así que está todo contado tenemos la mejor intención profesor carlos pesado palmieri muchísimas gracias por visitarnos gracias a usted por contarnos no por favor gracias margarita no por favor no por favor no por favor